El teléfono es mío. Nos fuimos, grabando, tú sabes. Venga, venga abajo. ¿Quién va ganando, coñazo? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¿Quién va ganando? ¡Diablo, coño! Vos tenés que parar. Vea el paso. Vea el paso, graba. ¿Cuánto le grabó ayer? ¡Vamos a ir! 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 ¡En goma! 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 ¡Tranquilo! ¡Ahí! ¡Con qué? ¡Con la caja atrás! ¡Lo estamos dando potencia! ¡Tú sabes, mamá! ¡Tú sabes, mamá! ¡Tranquilo! ¡Para policía, vamos a pasar por donde clave! ¡Tú sabes, amiguito mío! ¡Aquí lo llevo acá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos a la caja! ¡Tranquilo! ¡Grabá, grabá! ¡Grabá, grabá! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Mira, grabá! ¡Mira, grabá! ¡Mira, lo flotea! ¡Ya, te llamo! ¡Ya, te llamo! ¡U! ¡Para! ¡Ay! ¡ ana! ¡Grabá! ¡ toi, waa!